La actriz y candidata electoral a la gobernación de Nueva York, Kim Janickson, anunció orgullosamente al inicio de su campaña que su hijo mayor ha decidido convertirse en transexual. La ex estrella de Sex and the City, quien interpretó a la abogada Miranda Oves, publicó el anuncio en su cuenta de Instagram el pasado viernes 22 de junio para conmemorar la decimocuarta edición del Trans Day of Action. Su hijo de 21 años, Samuel Joseph Moses, quien se conoce con el sobrenombre de Sef, originalmente se llamaba Semance. Sef es el hijo mayor de Nixon con su expareja Dani Moses. La actriz también tiene un segundo hijo de 15 años con Moses y un tercer hijo de 7 años con su esposa actual Christine Marinoni. Nixon acompañó el anuncio con una foto de ella conjunto a su hijo durante su graduación en la Universidad de Chicago a principios de este mes. El mensaje que posteó en su cuenta decía, Estoy tan orgullosa de mi hijo Samuel Joseph Moses, llamado Sef, quien se graduó de la universidad este mes. Los saludo a él y a todos los que están marcando el almohadilla Trans Day of Action Almohadilla TOA de hoy. El Trans Day of Action es una marcha anual que inició en el 2005 y que es celebrada en la ciudad de Nueva York a finales de junio. Dicha manifestación es organizada por el Grupo Transjustice y su objetivo es denunciar la discriminación y la violencia de género. La candidata gobernadora de 52 años ha tenido una larga trayectoria como defensora y activista por los derechos de la comunidad LGBT. Como proyecto para su candidatura a la gobernación de la ciudad de Nueva York, Kent Yannickson se encuentra impulsando una campaña progresiva en donde aboga por la legalización de la marihuana y el aumento de los fondos para la educación pública. Este es un momento para ser visible. Este es un momento para luchar, así lo expresó la aspirante gobernadora durante la marcha por el Día del Orgullo Gay, mientras encabezando una de las secciones del desfile junto a su esposa de 51 años Christine Marinoni. Kent Yannickson se unió a miles de personas en el desfile del Orgullo Gay en Nueva York dos días después de saludar a su hija en las redes sociales.